En el día de hoy vamos a presentar a los dos refuerzos que hemos incorporado para esta nueva etapa 2016 y para nosotros es una alegría poder contar con Jonathan Silva, con nosotros, y con Leandro Jara que están incorporados el domingo a la noche aquí junto con el resto del plantel. La verdad que Boca es un club muy grande, todos sabemos eso, y la verdad que me encontré con un grupo de gente excelente tanto el cuerpo médico, los jugadores, como todos, la verdad que nos recibieron muy bien, así que muy contento de estar acá. Es un club muy grande acá en Argentina y en Europa, y la verdad que nos recibieron muy bien, es un grupo muy unido la verdad que estoy muy contento de estar acá, y bueno, quiero aprovecharlo al máximo. Cuando llega Boca, saben muy bien dónde llega y lo que se juega Boca en todos los torneos tiene que ser protagonista tiene que pelear hasta el final, así que sabemos muy bien dónde estamos y trataremos de hacer eso. La expectativa, la verdad que es muy grande, esto sé que recién empieza, sé que me tengo que ganar un lugar que tengo que demostrar día a día por qué Boca se fijó en mí y tratar de seguir como venía Boca ahora tratar de pelear todos los torneos y tratar de lograr algo. El tema de Johnny está muy avanzado, estamos pidiendo toda la documentación que requiere los organismos de la UIF, donde Boca siempre está comprometido antes de hacer cualquier operación acercar toda la documentación por los orígenes de los fondos y esperando esos resultados que también seguramente en esta semana se terminará toda la papelería de cumplimiento con el organismo y teniendo el visto bueno, haremos la operación en esta semana si todo se da bien. Vinimos con la cabeza mentalizada en seguir los mismos objetivos que tiene Boca, que es ganar todo y esperemos hacerlo.